Antes de comenzar queremos compartir con ustedes nuestros espacios el colectivo Carabobo Libre ubicado en Venezuela, en el estado Carabobo. Hacemos vida en la aldea universitaria, en la aldea bolivariana para Paral y en los espacios del laboratorio Don Luis Zambrano, espacios de innovación popular para la comunidad. Queremos darle la bienvenida a nuestros espacios y comentarles que están destinados a la formación, la producción, la innovación de la comunidad en tecnologías libres. En esta foto podemos ver a parte del colectivo, parte de la organización. Buenos días, mi nombre es César Ramírez y soy parte del colectivo tecnopolítico Carabobo Libre. Un colectivo que nace hace 8 años, el 21 de septiembre cumplimos 8 años y nace en el marco del proyecto Canaimo Educativo, un proyecto muy bonito del Ministerio de Educación de aquí de la República Bolivariana de Venezuela, un proyecto que nace para la entrega de laptops a los niños desde primaria y secundaria. Y bueno, nuestro colectivo nace en virtud a unas necesidades que suelen a partir de ese proyecto Carabobo. Ese proyecto genera algunas necesidades, sobre todo de formación, la formación en la parte docente, la formación en la parte de los jóvenes, los niños, el soporte técnico. Y nosotros, bueno, surgimos a partir de ahí, hace 8 años surgimos creando este colectivo tecnopolítico Carabobo Libre. Gracias César por esa introducción. Bueno, mi nombre es David Ramírez, pertenezco también a esta organización que busca transitar todos los caminos, los difíciles de este camino, de la construcción de un sistema económico comunal, un sistema económico comunitario. Como ya lo mencionaba César, la experiencia que queremos hoy, que venimos a traer, a compartir con todos y todas, es la experiencia del semillero estudiantil, una propuesta para la formación en tecnologías de información libre, que busca abrir nuevos espacios para nuestros muchachos en las aulas de clase y fuera de las aulas de clase en nuestras comunidades. El Ministerio de Educación forma lo que se llamó los congresos pedagógicos. César, coméntanos porfa, cómo nace la experiencia. En cada municipio nosotros contamos nuestra experiencia y muchas de esas experiencias fueron siendo seleccionadas para ir después al Estado y después al país. Al final nosotros logramos unir varias experiencias que tuvimos con el proyecto Canaima y lo llevamos a Caracas, a un congreso nacional. Esta propuesta desarrolló un laxo estimado entre el 2014 y el 2018. Durante estos años participamos en los congresos pedagógicos y fueron, por supuesto, cada año, incluyéndose, adicionándose más contenido y más fortaleza a nuestro proyecto. En el año 2014, cuando estábamos iniciando, afortunadamente tuvimos un proceso formativo en La Habana, Cuba, en el Instituto Latinoamericano y Caribeño Pedagógico. Esto fortaleció mucho más el proceso de investigación y el proceso metodológico. Ahí nació, en esa construcción en colectivo, de varios docentes que tenían experiencia en la Canema, surgió de una formación para nuestros estudiantes. Desde el colectivo Carabó Libre, junto con otros docentes, formamos esta experiencia de semillero estudiantil. Hola, mi nombre es Lilianes Reyes, especialista en Educación Especial, másterado en Conducta para Chicos con Autismo, para que se aceleran y disfrutan en el aprendizaje. Hace un tiempo participé en el colectivo de autores acerca de la escuela, una fábrica del saber inclusivo, tecnológico, productivo y liberador. En ese momento nos congregamos una cantidad de profesores para crear un ambiente que realmente fuera inclusivo desde las necesidades de nuestra población, donde queríamos que más que incluirnos como una parte más o que adecuáramos ya a la malla curricular que consideraba la tecnología para nuestros chicos, era que se creara una parte para ellos, para que ellos tuvieran de verdad la verdadera inclusión. Y en ese momento también hicimos énfasis en que aprovechando y partiendo de la tecnología se verían beneficiados extraordinariamente nuestra población con chicos con autismo, ya que el mayor reto para ellos es la comunicación. Y creando sistemas alternativos y aumentativos de comunicación desde el punto de vista tecnológico sería la herramienta fundamental y la más viable para nuestra población. Esa propuesta sigue vigente, sigue vigente como ese día de colectivos de profesores que nos unimos para crear ese sueño. Ese sueño que hoy los invito a que sigamos luchando por él y trabajando por él. Estos años nos permitieron madurar la propuesta, nos permitieron a los docentes y también a los estudiantes en la parte de los docentes compartir nuestros sueños, qué espacios eran idóneos, en qué condiciones, cómo participarían los muchachos, pero también nos permitieron en estos años conocer en carne propia a los champs, su interés por las tecnologías, su interés por la reparación de los equipos y esto nos permitió madurar nuestra propuesta formativa, nuestra propuesta metodológica. Recordemos que la propuesta está enmarcada en lo que es la investigación, acción participativa, bueno, todo lo involucrado, formamos parte en la investigación, no solamente los profesores, sino los chicos, son los más importantes en esto y le dan vida a nuestro proceso de formación. Es importante saber que en estos congresos cada docente participaba con una investigación, pero en el recorrer de estos procesos las investigaciones se enmarcaron en una sola investigación, que es la escuela, una fábrica de saber inclusiva, productiva y liberadora. Esta investigación arropó a todos los docentes y se abocaron en construir una propuesta a partir de sus realidades y a partir de sus experiencias, construir una propuesta común, construir una propuesta en conjunto que tuviera algunos objetivos propios y esto nos permitió generar, crear un colectivo de investigación docente en tecnologías libres en el campo investigativo, pero en el campo de la docencia, en nuestro quehacer diario, también nos permitió crear, construir, conformar la primera red docente en tecnologías libres. Aquí se incluyeron compañeros de todo el estado, del estado Carabobo, de las diferentes instituciones y organizaciones que hacían vida, no solamente docentes de la universidad, compañeros que estaban interesados también en compartir su conocimiento en procesos de formación, bueno, dirigidos a formar no solamente a los niños, sino también a los docentes. Y yo creo que todo esto, lo más bonito, lo más hermoso, o lo que más nos gustó, es que durante este recorrido pedagógico, durante este recorrido metodológico, de investigación y de los sueños, primero los sueños, o sea, ¿qué estamos soñando? ¿qué queremos? Ahora nos juntamos los investigadores para pensar, para idear, junto con los estudiantes, que es súper importante, y después nos juntamos los docentes, todos, no importa si estaban investigando o no, para también crearlos. Todo esto conllevó una fuerte necesidad de estar formados, de formarnos nosotros como docentes, y era una de nuestras principales necesidades. Aquí surge algo súper importante, que es un nuevo proceso que denominamos autoformación en tecnologías libres. Donde nuestra educación no es una educación bancaria, donde nosotros llega un profesor y deposita el contenido. Aquí es una educación donde todos nos construimos, desde los muchachos. Nosotros nos encontramos que nuestros estudiantes tenían mucha experiencia en el uso de los equipos canarios, y eso nos alimentó a nosotros, y nosotros nos alimentamos a ellos con nuestro conocimiento, con un intercambio de experiencias en esa autoformación. En definitiva, ¿qué buscamos nosotros con esta propuesta del semillero estudiantil? Pues nada, en principio, llevar la tecnología para los chavos. Eso es lo que estamos buscando en esencia. Y por supuesto, ¿cómo? ¿A través de qué forma? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pensamos que lo primordial es reinventar nuestro espacio formativo. Y quitarnos esas cuatro paredes del salón de clases y llevar los procesos formativos fuera de la una de clases a cualquier espacio de nuestra institución. Pero vamos, queremos ir un poco más allá. Buscamos transformar la escuela, creando espacios de conocimiento liberador, innovador, creativo, y con un nuevo modelo de producción socialista, que va desde lo individual a lo colectivo, que busca desde el hacer, construir conocimiento. Este semillero estudiantil está enmarcado en tres raíces ideológicas. La primera, la de Simón Rodríguez, que nos habla de que debemos tener una educación técnica, para hacerla experta, y una educación científica, para hacerla pensadora. La segunda vertiente es la del presidente Chávez, que es buscar la sociedad del talento, que no es más que pasar de la sociedad del conocimiento, ir más allá, ir a una sociedad con conocimiento, con sabiduría, y pasar de esa sociedad a una sociedad del talento, una sociedad creativa, una sociedad creadora. La tercera raíz es la del tecnólogo popular Don Luis Amblano, que nos hablaba de los talleres populares, donde él nos decía, póngase a hacer para poder saber. Hablando sobre los alcances, va mucho más allá del tema numérico, pero podemos mencionar algunos, tuvimos 116 docentes formados, en el área técnica, electrónica, agroecológica e inclusiva, y logramos conformar 4 o 5 semilleros de tecnologías libres, 5 semilleros estudiantiles, alcanzando un total de 212 niños. Pero, como les decía, el tema del alcance no es numérico, y lo pueden ver con este ejemplo que les quiero mostrar, ya para cerrar nuestra presentación. Hola, mi nombre es Andrea, y les vengo a hablar hoy sobre mi experiencia con el semillero estudiantil. Hace años, cuando estaba en el liceo, se nos dio la oportunidad de entrar a grupos estables, ¿verdad?, en la materia en la que tú quisieras. Sin embargo, cuando yo vi las materias en las que estaban disponibles, ninguna me llamaba realmente la atención, y a mí se me ocurrió la idea de abrir una materia en la que se pudiese hablar de computación. Yo le pregunté a los chicos de Carabobo Libre si me podían asesorar y ayudar con las clases, y me dijeron que sí, entonces fui a mi liceo, y pregunté directamente si yo podía planificar o abrir una clase de computación. En mi liceo me dieron la oportunidad y me dieron una profesora para que me asesorara con la planificación de las clases, con las clases como tal, y mantener a los muchachos más tranquilos. Los chicos de Carabobo Libre fueron varias veces a la escuela y nos dieron clases de cómo reparar la canaima, de cómo cambiarle el software. De verdad que muchos compañeros de mi clase entraron a la clase porque les llamaba la atención de una clase de canaima, porque así fue como le pusimos el grupo estable de canaima. Entonces muchos querían ver cómo instalarles juegos, muchos querían ver cómo reparar canaimas que tenían en mal estado, y pues estuvieron súper felices y súper contentos. Yo de verdad que quedé encantada con la experiencia.